Muy buenas a todos, seguimos aquí en Portia Y bueno, aquí las horas pasan rápido El tiempo fluye como el agua Cuando llueve, no sé que tonterías digo Pero bueno, a ver, hablando de tonterías Joder, como hilo, como hilo Bueno, el caso es el siguiente, que a ver Lleva mucho tiempo sin jugar Portia, así que tenéis que Perdonarme porque dije cosas que no eran coherentes Es como por ejemplo lo de las cajas, dije Me acuerdo que estas cajas estaban Todas unidas, si podía pasar de una a otra Sí, claro, con las flechas de aquí arriba Y cambiarle el nombre y esas cosas ¿Sabes? Aquí arriba Mike, acuérdate, aquí arriba, tío Bueno, dicho esto, ¿os acordáis que Penny nos mandó Un mensaje? Bueno, pues ahora detenidamente Viendo las cosas con más calma He visto aquí que tenemos una grabación De Penny y pone una grabación que se puede Reproducir en la televisión Así que tenemos que buscar una televisión No sé si tenemos, ahora entraremos dentro y miraremos a ver Luego, otra de las cuestiones es que Desde la última vez que jugamos Pues, bueno, pues quedamos primeros y demás Y nos dieron esta cajita, así que Quiero abrir la caja Y me da un boleto Ah, no, una alfombra a cuadros Muy bonito Bien, por la alfombra a cuadros Vale, vamos a irnos a casa lo primero Bueno, con respecto a la misión que nos ha mandado Petra Es básicamente que encontraron una caja en unas ruinas Perdón, lo encontró Aslo Y básicamente lo que nos dice es que puede ser una caja Bueno, puede ser no, que es una caja antigua ¿No? Ya sabéis que aquí es todo después apocalíptico y demás Pues que es una cajita antigua Que... Nada, hombre, tranquilo Es una caja antigua El cual tiene una especie de sensor Que parece estropeado Y que, bueno, necesitamos un par de cosillas Como lo que viene a ser Eh... Un circuito simple Y tres chips de estos Y que cuando los tenga Pues me vaya a ver a Petra Tengo un par de misióncillas por aquí En plan de... Bueno, aquí no lo podemos ver Bueno, hablar con Petra Dentro de su zona de trabajo Y hablar con Aslo Madre mía Como vamos a ir a tope, a tope Bueno, ya está dando... Por cierto, al bebé es insaciable O sea, este bebé es insaciable Le puedes acariciar y besar Y... Da igual Es infinito De hecho, yo no sé la relación que tendré ya con él Pero me he tirado sin exagerar un minuto Por cierto, hablando de anillos Me he fijado... Mira, ya tengo dos estrellitas Y poco a poco le iremos cogiendo más cariño Me he dado cuenta de que el otro día dije Ah, mira, un anillo No tengo Un anillo ¿Antes no había anillos? No había anillos antes, ¿verdad? Yo creo que no No he mirado ningún vídeo anterior Pero... Pero bueno El caso es que buscamos una tele A ver Mmm... Claro Mmm... Lo mismo tele en casa no tengo, ¿sabes? Y arriba... En la habitación de arriba... Tampoco Bueno, pues... Ya tenemos una misión extra más Hacernos con una tele Sí, hay que hacerse con una tele Bueno Sigamos buscando Yo no sé si la tele será a modo reliquia O lo podremos otorgar por ahí O sea, en plan Comprar por ahí o lo que sea El caso es que necesitamos una tele Sea como fuere He estado vaciando el inventario Como ya podéis observar hace un momentito Así que... Esto no... No me lo... No me lo pierdas ¿Vale? Eh... Vamos a investigar Hemos dicho que necesitamos Un chip simple Voy a abrir... No voy a abrir veces el inventario hoy Vale Necesitamos un chip simple Eh... Misión, 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 misión Y tres circuitos de inteligencia artificial Tendré algo de por aquí Pues vamos a verlo Chip simple y circuito artificial No veo nada por aquí de esto A ver Circuito simple Conjuntos y desdicio A ver Esto era tal que... Dame... Yo qué sé Tres Espera Me lo se ha dividido al final del todo, ¿no? Circuito simple Es uno, ¿vale? Pero voy a coger tres Por si acaso Y voy a buscar un chip de esos azules Que de esos creo que sí Que no tengo Al menos no quiero recordarte Nerd Claro, vete tú a saber Si realmente tengo Desde que jugué La última vez Y por aquí A ver No Se ven bastante fácil, ¿no? Son azulitos Ojo, por cierto Todo esto Podré verlo también en la tele Uf, qué interesante Bueno, sigamos buscando No 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 Tengo que hacerme con una tele Tengo muchas cintas que ver Que no vimos la otra vez Vale Pues hay que buscar Circuitos simples Vamos a ver Cómo los podemos conseguir Jamelgo, jamelgo Que me voy sin ti Madre mía Pero qué despistados Vámonos Aquí no se puede hacer Los chips No, no No, no, no Céntrate Céntrate Que Aquí tienen comida Sí, tienes aquí Albaricoque Para aburrir Bueno, a ver A ver Que montes Ahí Gracias Crack Por cierto Le dimos Ah, sí Mira, mira, mira Que le dimos a este tío Pero al final No lo complementamos Así que aquí Tienes para entregar Doscientos Aquí tienes para entregar Cien Y aquí tienes para entregar Cien Venga Y esto es dinerito fresco ¿No? Hasta luego, crack Hace tiempo que no hacíamos esto ¿Eh? Yale Tiki, 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 tiki No ha cambiado Su modo de No sé si habrá cambiado La carretilla de modelo O algo así Pero bueno El caso es que Ya veis Aquí podríamos coger cosas Que tiene que estar petadísimo Pero es que no quiero Me voy a petar el inventario Y ya lo voy a citar el logo Bien, entonces Chips Vale, esto Me da a mí que es con Petra Y aquí donde Petra Podemos comprar Hasta luego, hack Vale, voy a saludar ¡Aquí! ¡Aquí! Venga Pues ya está Todo vale Eso cuenta Eso es un plus Eso por lo menos Es un like que me tienes que dar Y si no te has suscrito No sé qué parezco la vida Bueno, vamos a verlo, Chips Los Chips Azules A ver, siéntate en la vida Chips Azules Teníamos un modo Conjunto de Chips De Dirigencia Artificial Había un modo de ver Manual Vale, este Los puedo fabricar Si es que si ni siquiera he mirado Si los puedo fabricar Pero, pero ¿A qué juego en la vida? No sé a qué juego en la vida Si esto se puede A ver, sé que se pueden comprar No me digas dónde Porque no me acuerdo Incluso creo que se pueden encontrar En las minas Pero sinceramente Hace tanto que no juego Que es que ya ni me acuerdo Perdonarme por estas historietas Pero es que la vida es dura Sobre todo cuando dejas de jugar A Portia a mil millones de años Vale Buenas y malas noticias Buenas noticias Ya he encontrado Donde es el chip Me he tirado un rato en la mina No lo he conseguido Y he estado investigando Por aquí por el manual Que la primera vez que lo he mirado No lo he conseguido ver Pero, pero, pero Después con más calma Y tranquilidad Ya que es Casi las 12 de la noche Nos tenemos que ir a dormir Me he dado cuenta De que sí que está Me ha costado lo mío Como veis hay que mirar Y mirar Y mirar Y buscar Y buscar Y buscar Y seguir mirando Y mirando Y mirando Y buscando Y buscando Hasta que llegas aquí Y te dice que está En la estación de intercambio Del puerto Yo sabía que lo vendían En algún lado Y las ruinas peligrosas Vale Si nos vamos al mapa Y dices tú ¿Cuáles son las ruinas Abandonadas del desierto? Las ruinas del Parambolurbe Con lo cual No estaba buscando yo Las ruinas Bueno, ruinas peligrosas Me imagino que será Esa también ¿No? Las ruinas abandonadas Ruinas de no sé qué Ruinas de no sé cuánto Ruinas de patatín De patatán Ruinas abandonadas del desierto Vale, pues las ruinas Simplemente se encuentran En las ruinas Ruinas abandonadas Ruinas abandonadas Pero no hay ruinas peligrosas Como tal Con lo cual Significa que en cualquier Tipo de ruina Lo puedes encontrar Y me imagino Que esta siendo de las últimas Pues sería más fácil Pero bueno Ya sabemos que Ruina de la planta depuradora No, es que por más Que busco ruina Ruina, ruina No hay más ruina que valga Así que nada Me voy a ir a casa Antes de dormirme Que me faltará poco He estado consiguiendo Al menos bastantes reliquias Algunos otros materiales Materiales básicos Y demás Porque como no recuerdo Muy bien como estaba la cosa Pues he aprovechado ya El día en la mina y demás Así que Ahora cuando nos levantemos Mañana por la mañana Tranquilamente Nos vamos a ir A lo que viene a ser Las... Las ruinas O sea Al puerto Vamos a ir al puerto Vete a casa y duerme Vete a casa y duerme Que te lo mereces Crack Todo el día ahí picado Y no hemos encontrado Nada que el busca buscamos Niño ¿Qué haces en...? Recógelo Recógelo Llévatelo a la cama Anda Anda, anda, anda Súltalo Madre mía ¿Cómo ha custo al niño? ¿Cómo ha puesto al niño? Increíble Mirad, pero estabas callado sin decir Él sabía lo que tenía que hacer Vale, pues yo me voy a la camita Sonia que cené por ahí con los amigos Que venga cuando quiera que está por ahí divirtiéndose Y vamos a ver por qué nosotros Mira, ya está aquí Si es que... ¡Ay! ¡Qué guapa es! Nos falta un anillo de compromiso, que lo sepas Así entre tú y yo sin que nadie se entere Bueno, el caso Bueno, tía, good morning Que tengas un buen día Venga, venga Ya que te has levantado Me da un fumito Venga, anda Si es que... ¿Te puedes dar un besito? Buenos días Ahí lo tienes Venga Venga Y una brazuki Y hala A correr por el Kampuki Venga, vámonos Suéltame, suéltame que me voy Ah, espera El niño, el niño No, no me dé masajitos Si no hace falta Venga, va El niño, el niño Que tiene más hambre que Carpanta Dicho Ay, dame de desayunar Toma, ahí lo tienes Venga, te vamos a hacer Lo que viene es ir rápidamente Porque tengo muchas cosas que hacer Va Venga, un besito Que aquí es que en este juego Era todo Pum, 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 pum Ya lo sabéis O sea, aquí no se puede parar Ni un solo segundo Venga Pobrecilla Claro, si es que te acostaste La noche Y esas cosas Te acostaste tarde a noche Que no se hablar hoy Y así está Durmiéndose encima de la mesa Así Contrólame al niño Que no se nos vaya Pobrecilla Pobrecilla Trabaja en el huerto Sale por la noche Luego madruga Es un simil Esto aquí ¡Eh! ¡Ey! 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 Vale, voy a hacer una cosa Tengo yo aquí una Esto lo traduzco yo ahora mismo Oye Mike ¿Alguna vez has oído hablar De la leyenda De la manzana brillante? Eh... Como no sé de Minecraft No, colega Lo que viene a ser La manzana brillante Vale Bueno Y hay casos que nos dice Por cierto ¿Os habéis coscado? O que Que según qué personaje Tiene más voz O no tiene voz ¿Vale? Una de las tres leyendas De Portia De Shinra Paul No sé qué Eh... Pintura y embrujada Eh... ¿No has oído hablar de ellos? No, tío No sé qué me estás contando Pero no A ver, muchachos ¿Qué historia me has venido a contar? Recordemos que esto es un niño Que va a la escuela ¿Vale? Bueno, adivinan qué Todas las leyendas son ciertas Bueno Tal vez no todos ellos Pero al menos una de ellos Sea cierto Porque realmente vi La manzana brillante Justo ahora Pues coges Te la llevas a casa Y la disfrutas Pero ¿Cuál es el problema? A ver Estaba a punto de recogerlo Pero un búho de nariz De cerdo salió Y me asustó Realmente quiero esa manzana ¿Puedes ayudarme A vencer a ese búho? A ver Así Entre tú y yo ¿Vale? No tengo tiempo Pero habiendo un búho Con cara cerdo Eso como mínimo Hay que verlo Así que No hay problema Venga Rosal Hurry up Ya tenemos otra misión más Y espérate Que no va a ser la última ¿Por qué? Porque Es que Esto se viene acordado Que esto Esto es un Es un sin vivir Esto es un sin vivir De la vida Vale Ahora monta Jamelguiño Me está siguiendo Tobi Tobi Yo tuve una vez Un perro que se llamaba Tobi Y Tobi me está siguiendo Como un perrillo Espera Que tengo correo Bueno venga 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 Vamos Vamos Que hay que darle aquí De Lee Que me regalas Lee Un cuadro Perfecto Ya lo recogeré luego Merlin Unas piezas viejas Perfectísimo Ya las recojo luego Que no tengo No tengo lo que tengo que tener A ver Por partes La manzanadora ¿Qué me estás contando De la manzana dorada? Aquí hay que buscar Aquí estará el búho este ¿No? Con la manzana dorada Es que al final me liáis Me liáis con unas cosas y otras De verdad Venga A ver ¿Dónde está el cerdícalo ese? A ver Hemos dicho Que era Por aquí ¿Quién es? Ojo Ojo ahí ¿Hola? Espera 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 Que esto Esto hay que traducir ¿Sabes? A ver A ver Vamos a ver Parece que el monstruo ya fue Atacado por alguien No, sacado por alguien ¿Quién lo pudo haber hecho? Hombre, pues teniendo que viene Papá oso vive por aquí Pues, a ver ¿Y la manzana dónde ha ido? Uf, que viene el alcalde Espérate, niño Que viene el alcalde Se viene, se viene A ver Bien Mike Necesito tu ayuda ¿Qué pasó aquí? Eh, bueno Pues te lo voy a decir yo Ahora mismo Estoy con una aplicación Que me lo traduce todo al instante ¿Sabéis? Es lo malo no saber inglés Toby vive una legendaria manzana brillante Ayer luchó contra un monstruo aquí Vamos a ponerlo segundo ¿Vale? Todavía no me fiel de la manzana ¿Un monstruo? ¡Madre mía! Que quién lo ha podido hacer, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? ¿Puedo tener visto algún tipo de monstruo también? No sé Es una traducción un poco rara ¿Vale? Bueno, a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Bien ¿Qué nos pone por aquí? Fue al ayuntamiento esta mañana Como de costumbre Pero cuando Levanté la vista hacia la pared Me sorprendió de ver A la señora de esa pintura Estaba llorando Justo como la leyenda O sea, hay una leyenda de verdad Cierta de la manzana dorada A mí nadie me la ha contado ¿A vosotros? Me imagino que tampoco Bueno, vamos a ver Dice lo siguiente A ver, vamos a ello ¿Ahora qué lo pienso? Probablemente sea solo porque Los pigmentos De envejecimiento Comenzaron a A gotear O sea, en plan de que los pigmentos del cuadro ¿No? Lo que es la pintura Empezó a gotear y demás No podría ser un fantasma O un monstruo, ¿verdad? Bueno Entonces, Mike Podrías hacerme ¿Qué quieres? ¿Que te haga una pintura nueva, macho? Claro, hombre Yo ayudo aquí a todo el mundo Hacemos pigmentos Hacemos pintura Hacemos cuadros Hacemos Se nos acumula Se nos acumula Centremos A ver, espera Por cierto, por cierto Claro O sea Vamos a ver Esto yo recuerdo Bájate de aquí Darle una patada Hombre, pues antes de dar una patada Esto tiene un modo cámara ¿Verdad? Esa es la mariposa de fondo Con mariposa y todo Sí, no pasa nada Guárdame lo que tú quieras Darle una patada Esto O sea, la patada se lo das al árbol No se lo das Al cachivache este La han puesto como parte del árbol ¿Esto era un búho gigante Con cara de cerdo? Bueno, pues aparte de experiencia Y una manzana que se ha perdido por aquí No me dan nada ¿No? Venga, James Vámonos Que aquí nos tira pocas cosas Bien Vale Tenemos que ir Hacia allí Vale, vamos al puerto Vamos a conseguir el chip Porque, a ver Yo no sé cuánto llevo ya de capítulo Pero esto Esto hay que darle brío Y no hemos cogido ninguna misión del gremio Y nos sacaba Higgins Ventaja Cosa que no estoy dispuesto a permitir ¿Vale? O sea, ese tío no nos puede ganar en la vida Me cae mal Lo siento Es lo que hay ¿Le trataremos con respeto? Sí Pero me cae mal ¿Alguna vez ha ayudado? Sí Pero es que me sigue cayendo mal Ese es el tipo de gente que dice Eh... No Vale Llegamos por fin aquí Aquí ¡Madre mía que tenemos los chips, loco! Y tengo que intercambiarlo Vale, o sea, que no toca volver Nada, sin problemas La vida es dura, lo sé Bueno, pues tengo los chips A cambio de tres de estos Que se encuentran en las cuevas Que por suerte he cogido unos cuantos Cuadro Eh... Una ciudad en el mar Vale, cámara de fotos El acuario Tal, vale Necesito tres chips de esos No tenía... Ah, porque los... Los habré colocado Es que coge tres De pero de los simples Vale, bien, 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 bien Esto se pone mega interesante Vale Tengo que preparar unos pigmentos Tengo que coger los chips Tengo que intercambiarlos en el puerto Tengo que coger un circuito simple De hecho, necesito tres, seis, nueve Necesito nueve chips de esos que hemos visto Acuérdate tú cuáles eran Vale, vamos a... Vamos a ver Creo que aquí... Siéntate en la vida ¿Qué haces con la vida? No sé qué hago con la vida Lo mismo el capítulo de hoy Se va un poquito más largo, ¿vale? Pero es porque me falta práctica En estas cosas Vale, a ver Busquemos aquí los chips Que me acuerdo que había Vale De estos necesitamos Uno Y de estos Tres Habéis visto que he cogido todos del tirón, ¿no? Pues si no os habéis fijado He cogido todos Ya no me he dejado Ni uno Voy raudo y veloz Otra vez de vuelta Madre mía No me acordaba que aquí era Ir y volver Ir y volver Gestionar Ayudar Ir y volver Ir y volver Asuntos propios Malos del geno Y... Ah, por cierto Tengo que vender ¿Veis la piedra? La arena y la tierra que tengo ahí? Este es lo que he conseguido Excavando y demás Así que me he dicho Bueno, ¿y por qué no lo vendes? Bueno, pues ¿por qué no lo voy a vender? Pues lo vamos a vender Y le damos más pasta Así es de simple la vida Vale, aquí hacemos un simple intercambio Que viene a ser Eh... ¿Cómo era esto? Un clic derecho Dame Solo me puedes dar dos ¿En serio? ¿Hasta mañana no me puedes dar el tercero? Así me vas a dejar Porque te vendo todo esto Y... Y te vendo todo esto Y te vendo todo esto Vale Y ya está Y ya no me puedes vender otro ¿Por qué no me vende otro? Dios mío Bueno, vale Pues... Vamos a hacer los pigmentos Que... Jamego Jamego no me abandones Por Dios Jamego no me abandones Venga, vale Pues vamos a casa Vamos a hacer los pigmentos Mira, el autobús de porte Este que me habremos cogido Una vez en la vida ¡Hasta luego! Bueno, vamos a hacer los pigmentos Vamos a tenerlo hecho Vamos a coger una misión más Para tener también otra cosa que hacer ¿Cómo aquí no hay cosas que hacer? Pues otra más para hacer Así es la vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se van todos corriendo para allá? Esto no suele ser muy normal, eh Por cierto, por cierto, por cierto Eh... Vale, ayer fue el cumpleaños de Arlo Y no hay ningún evento cercano Míralos... Madre mía Es que es un sis hermanos, tío Es un sis hermanos Increíble Qué locura Vale, a ver Centrémonos Pigmentos Mirás, ¿cómo vas a hacer los pigmentos? Pues sinceramente no me acuerdo Hay que mirarlo Vale, a ver Pigmentos Tengo para hacer pigmentos Vale, requiere un pigmento solo Con lo cual necesito una flor arcuiris ¿Tienes flor arcuiris? No ¿Qué voy a hacer de flor arcuiris? Deja esto en su sitio, crack Comprobar estado No Yo lo que quiero es una flor arcuiris La pregunta es ¿Tengo yo una semilla de flor arcuiris? Ah, sí, tengo pigmentos ¡Loco! ¡Que tiene pigmentos! ¿Pero qué haces con la vida? Solo quiero un pigmento, ¿no? La misión es un pigmento Pues ya tengo un pigmento No tengo un pigmento ¿Por qué no tengo un pigmento? Porque los he separado Pero ¿Qué ha pasado? Que no lo he cogido Entonces tienes un pigmento No, no tengo un pigmento ¿Lo tendré? Pues posiblemente, sí Pero ¿Por qué no? A ver, esto fuera, esto fuera Vamos a ver Vale Ahora sí Y tú también Y tú ¡Que no te quiero cambiar! ¡Que te quiero meter! Vale, ya tengo un pigmento ¡Va, va, va! Tenemos el pigmento Tenemos el pigmento Por lo menos el día de hoy Vamos a gestionar algo Voy a entregar el pigmento La verdad Porque es que madre mía ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? Entrego pigmento, entrego pigmento Ah, gay, 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 gay Que estás por aquí Que estás por aquí Ah, no Si gay se fue ¿Y aquí con quién tengo que hablar ahora? ¿Pero qué queréis aquí todo el mundo? Arriba Está arriba Está arriba Ah, para arriba Otro que tiene una misión ¡Vámonos! ¡Sam! ¡Hello! ¿Qué quieres tú, la vida? Los guantes de boxeo perdidos ¡Oh! Perfecto pañol Ahora sí que tiene un inglés Oye, ¿has visto un par de guantes de boxeo? Por cierto, has visto un par de guantes de boxeo Por cierto, has visto un par de boxeo que tiene voz ¿No? De boxeo por aquí tirados ¿Has perdido los tuyos? ¿Cómo lo has evinado? Tienes un guante en el lateral Pero bueno, estás preguntando Pues me imagino que Pues acaso pueden ser tuyos Sí, mis guantes de repuesto No los veo por ninguna parte Se me han olvidado caer durante mi paseo diario Sigo de guardia y no puedo estar por ahí buscando sin rumbo ¿Crees que podrás echarme una mano? Pues claro, pues claro Bien, te debo una Pues, pues, como siempre Cada mañana paseo desde la plaza central hasta el parque Intenta buscar mis guantes en esa ruta Plaza central al parque Plaza central al parque Bien, bien Plaza central Esta se supone que es la plaza central Si no recuerdo mal, ¿no? Plaza central Es la de abajo Justísimo, era eso Estoy yo, finísimo Vale, esta es la plaza central, ¿vale? Entonces dice que todos los días va de la plaza central Eso es Plaza central Al parque Bien, al parque se puede ir O bien por aquí Entendiendo como parque lo que estaba justo donde hemos hablado con ella O bien por aquí Vale, ahí va Higgins Debemos coger la misión Vale, voy a bajarme de Jamelgo Porque es posible Vale, vamos a ver Vamos a ver El mapa Me imagino ¡Eh! Examinar Anda, Scraps No me digas que se la lleva el... A que se la lleva el perro ¡Siga ese perro, Jamelgo! ¿Dónde vas, Scraps? ¿Por dónde vas? ¿Dónde está el perro? ¡Ah! ¡Ven aquí, cachondo! ¡Ven a ver, suéltalo! ¿Cómo juega el perrillo, eh? ¿Será por eso que le gustan tantos Scraps? Bueno, el caso es que los tenemos Va, 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 va Que en el día de hoy al final completamos hasta una misión Bueno, dos en realidad Bueno, tengo los dos pimientos Tengo que buscar a Sam Los guantes de boxeo Vale, Sam, 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 Sam Sam está por abajo Está yéndose hacia la derecha Se estará yendo ¡Sam, por Dios, no te vayas! ¿Dónde estás? ¡Sam! ¡Papao, eso está por ahí! ¿Y Sam? Sam, ¿estás por aquí? Dillango Ah, está en mitad Está por donde hemos hablado con ella Aquí a la derecha A ver, atento, 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 atento Sam no está por aquí Pero está por aquí, que yo lo he visto Estará arriba patrullando Y por eso no la veo abajo ¡Ah! Aquí está, Sam Deja a estirarte ¿Qué te he encontrado? Scraps lo escogió ¡Eh! Vaya, sí que huele a la comida de perro ¡Vale, letra sea! Ha sido mi culpa He estado dando de comer a Scraps En mi tiempo libre Debido meterse en los guantes algo de comida Gracias por encontrarlos ¡Venga, que ahí lo tenemos! Vale, el tema es el siguiente Eh... Yo creo que ya por tiempo Ya hemos hecho bastante Hemos avanzado un montón Pero claro, a mí me queda Solo a las 3 de la tarde Vale, ya veré en qué invertir el tiempo Espero que os haya gustado Y el próximo más Recordad que todavía tenemos que conseguir un chip artificial Que hasta mañana no puedo comprarlo Recordad que tengo los pigmentos Para dárselos a... A Gale, el alcalde Y bueno, a ver qué es esa misteriosa cosa que ocurre De la manzana De la manzana El búho ¿Quién se la ha cargado? La pintura que llora Descubriremos ese misterio A su vez tengo que coger un encargo ahora No sé cuál será Mañana sorpresa Lo veremos Y... Y... Y ya está Y ya está Encontré la ruina Esta es un chip de una receta Intentaremos dárselo a aquí Que le veo ahí ¡Uh! ¡Qué de cosas, chicos! ¡Pero todo esto y más! Mañana Si no te has suscrito ¿Qué haces en la vida? ¡Suscríbete! ¡Dómate, mi soy! ¡Dómate! ¡Dómate, mi soy! ¡Adiós, chau, chau, chau!